¿Quieres que cantemos? No Ay, mundo paz Nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón El corazón Ya tiene luz Al mundo paz El salvador En tierra reinará Ya es feliz El pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús, Jesús perdón le da Al mundo Sobernará Su gracia y el nombre A las naciones Robará Su amor y su amor 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 Siempre está mostrando el congelador ¿Pero estoy a hacer eso? No, yo voy a hacer eso Vengan de vuelta ¡Me vas a hacer Babas! Unbro de maravilla C earthen Derecho, derecha, izquierda ¡Puede por favor, Juan Rico, por Namelo! ¡Puede por favor! ¡Puede por favor! La cara de enfermo, hermano. Venga, pero ¿quién se entró al sombrero? ¿Otra? ¿Habrá planos cerrados? No. ¡Ay, qué rico! De cada uno.